Señoras y señores, televidente Sanidad Mundial, estamos en el Polideportivo Sur en Envigado. Hoy Junior enfrenta al Envigado Fútbol Club en este escenario deportivo a partir de las 7 en punto en la noche. Emisor Atlántico, por supuesto, estará como siempre acompañando al equipo Atlético Junior. A partir de las 6.40 minutos en la tarde, tendremos la señal informativa de manera permanente desde este escenario deportivo. Hay buen clima a esta hora, aunque hay probabilidades de lluvia, según el ideal, ¿no? Mi querido Juan Carlos Rodelo, ¿cómo estás? Sí señor, gracias Ramiro y a toda la gente. Hay un 65% de probabilidad de tormenta, inclusive, vamos a ver, ojalá no se cumple. Son pronósticos, nada más, así que esperamos, de todos modos, como dijo Ramiro, una buena temperatura. Hace calor por momentos, aunque de pronto entre una brisa fría, pero vamos a tener un buen clima en línea general. Vamos a ir mostrando a poquito el escenario deportivo donde se va a jugar este compromiso, el Polideportivo Sur en Envigado. Ustedes pueden observar, estamos en la cabina número uno de este estadio, que únicamente tiene tribunas en el costado de Occidental y media tribuna en el norte y media tribuna en el costado sur. Para el lado de Oriental no hay graderías de ninguna naturaleza. Bueno, hemos estado en la concentración del Junior. Esta tarde no hay mayores novedades en Junior, bueno, diferente a la de la expulsión del señor Leider Escalante, que hoy no podrá ser de la titular, habida cuenta que le impusieron dos fechas de sanción. De resto, prácticamente la nómina que ha venido actuando sin Ovelar, sin James Sánchez, que están aún en el departamento médico del equipo tiburón. Señores, a partir de las 6.40 minutos de la tarde, Emisor Atlántico a través de www.emisoratlántico.com.co y por el Twitter, arroba Emisor Atlántico, ustedes podrán tener todas las vivencias de este partido entre Junior y Envigado. El Junior buscando tres puntos que definitivamente lo catapulten a la clasificación y estar tranquilo en las últimas dos jornadas de la Liga Águila del fútbol colombiano. Con Juan Carlos Rodelo y Ramiro Alfonso Jiménez, este informe especial para redes sociales en directo desde el Polideportivo Sur, en territorio de Envigado, Antioquia.